Música Había un joven rico que preguntó a Jesús Maestro bueno que haré, va a tener vida eterna Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Si solo bueno es Dios, sabe los mandamientos Todo esto lo he guardado desde mi juventud Y al oírlo Jesús dijo aún falta una cosa Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres Y haz tesoro en el cielo y ven y sígueme Y muy triste él se puso Quiso matar riquezas de adiós Hacia el muchos que en su vida Tienen cosas que no quieren dejar Conociendo la ley le pregunto a Jesús A ver si respondía lo que él quería oír El que en su religión creía estar completo Buscaba aprobación y no la encontró Al verlo entristecido por aquellas palabras Jesús entonces dijo Jesús entonces dijo cuán difícil será Que entren en el reino lo que viene es riquezas Más fácil es que un camello pase por el ojo de una goa Y muy triste él se puso Quiso matar riquezas de adiós Hacia el muchos que en su vida Tienen cosas que no quieren dejar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!